Hola, en este vídeo vamos a reportar el descenso del rover indio sobre la superficie del polo sur de la luna y veremos algunas de las primeras imágenes que está reportando. Este es un tema que me apasiona ya que es parte de mi trabajo como astrólogo. Soy René Dufar, soy astrónomo y trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Vamos allá. Con imágenes directamente desde la luna podemos ver que la Agencia Espacial India liberó esta animación o esta filmación tomada desde el módulo de descenso que llegó al polo sur de la luna. Podemos ver parte de la nave y en el fondo la superficie de la luna a medida que se va acercando. Tuvo todo un proceso de acercamiento donde el módulo estaba prácticamente en horizontal. Luego gira y se pone en vertical en la última parte del acercamiento. Y se pueden ver muchísimos detalles de la superficie lunar, que esto ya es prácticamente parte del polo sur de la luna. Y se puede ver que es muy similar a la superficie de la luna que estamos acostumbrados a ver. Muchos cráteres, tamaños grandes, tamaños pequeños, pero lo que creo yo resalta más de todo esto son las sombras. Las sombras son mucho más grandes. Claro, estamos en la parte del polo sur. Todos aquellos que vivan en latitudes altas, cerca del polo norte o cerca del polo sur, están acostumbrados a ver este tipo de sombras. Una vez que se termina acercando esta nave, ya vamos a poder ver cómo se estabiliza sobre algún punto. Y todo en forma automática, aquí ya se está estabilizando, y en forma automática, autónoma, elige dónde posarse, hace unas pequeñas correcciones. Al final, podemos ver ahora cómo está corrigiendo esa posición y llega a posarse sobre la superficie de la luna. Esta es la primera imagen del polo sur de la luna. Si te está gustando, suscríbete al canal, dale al like, que tenemos que llegar a los mil suscriptores. Veamos entonces qué instrumentos hay en la superficie de la luna en este momento. En el lander tenemos el RAMFA, que va a medir el plasma, los iones y los electrones, la densidad de estos, cerca de la superficie de la luna. Luego está el instrumento CHASTE, que va a llevar a cabo mediciones de las propiedades térmicas de la superficie lunar en el polo sur de la luna. Y luego tenemos ILSA, un instrumento para medir la actividad sísmica lunar. Los instrumentos que están en el rover es un APXS, es un detector de rayos X, un espectrómetro de rayos X, y va a determinar la composición química y la composición mineralógica de lo que observe. Luego está el LIPSS, que es un espectroscopio de láser inducido para determinar la composición de elementos como magnesio, aluminio, silicio, potasio, calcio, titanio y hierro en la superficie de la luna. Por último, tenemos un instrumento en órbita, que se llama SHAPE, y esto está en el módulo de propulsión que quedó en órbita lunar, y que va a llevar un espectro polarímetro para observar el planeta Tierra desde la órbita lunar. Pero veamos dónde alunizó el Chandrayaan-3. Aquí tenemos una imagen previa al alunizaje, podemos ver esos dos cráteres a la izquierda, cerca de esa zona llegó el módulo lunar. Aquí vemos una imagen desde el orbitador Chandrayaan-2, que está en órbita alrededor de la luna. Ahí se puede ver claramente cómo está el orbitador en la superficie de la luna, con una sombra muy extendida hacia la izquierda. Esas sombras son características cuando el Sol está bajo en el horizonte, como se puede ver en latitudes altas cerca de nuestro polo sur o de nuestro polo norte. Quedó claro entonces que aquí está el orbitador, y el próximo paso es hacer descender el rover. Eso pasó hace dos días atrás, y podemos ver imágenes provistas por la Agencia Espacial India, donde se despliega ese rover, baja por la rampa, y creo yo lo más característico es, o son esos paneles solares que son verticales, porque tienen que estar apuntando hacia el Sol. Nuevamente, esas sombras tan extensas que son características. Este rover tiene una masa de unos 27 kilos, y unas dimensiones de 90 x 75 x 85 centímetros. Una potencia total de 50 vatios, una lamparita de las de antes. Está diseñado para funcionar con energía solar, y el vehículo se desplaza sobre 6 ruedas, para recorrer unos 500 metros en la superficie de la luna, a una velocidad de 1 centímetro por segundo. Realizando un análisis in situ, y enviando los datos a su módulo de aterrizaje, este módulo de aterrizaje retransmitirá toda esta información a la Tierra, y la navegación del vehículo esté equipado con dos cámaras estereoscópicas, frente a ellos de un megapíxel cada una, situados delante del vehículo. Y en tres días, veremos imágenes alucinantes, pero yo, obtenidas por este rover. Esperemos, y las reportaremos en los videos sucesivos. Muchas gracias por llegar hasta el final del video, y vamos a seguir reportando todos los avances de esta misión, en estos 14 días que tiene la misión completa de este rover, en la superficie de la luna. Muchas gracias.